¡Weh! ¡Heh! 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 Y lo traigo muy apurado y prefiero traeroslo ya ¿Vale? Y empezamos el balance de campeones Empezamos con bardo al cual le modifican un poquito su pasiva llamada del viejero y se la bufean La velocidad de movimiento base aumenta un 10% desde un 6 Y la velocidad de movimiento por carga aumenta un 14% desde un 12 Seguimos con Chogat y su pinchos mortíferos que tiene una nueva cosilla añadida Ahora tiene un nuevo nivel adicional al conseguir 10 cargas ¿Vale? Un nuevo tamaño máximo ¿Vale? Crece un poquito más ¿Vale? Es más grande ¿Es más grande? La RF Steam también recibe unos diferentes cambios ¿Vale? Devora con avidez a un enemigo realizando entre 300 y 650 de daño más un 12% de su vida adicional Como daño verdadero a campeones o 1000 de daño más un 12% de la vida adicional a súbditos Y monstruos ¿Vale? Si el objetivo es asesinado Chogat obtiene una acumulación de festín Lo que es lo que aumente su tamaño y obtenga más 80, 115 y 150 de vida Detalle Chogat ahora puede tener más de 6 cargas Solo se pueden obtener hasta 5 cargas máximas de súbditos o monstruos no épicos El tamaño de Chogat deja de aumentar a partir de las 10 cargas Chogat ya no pierde sus cargas al morir Esto es muy interesante Chogat ya no obtiene 2 cargas al devorar a un campeón Ahora solo obtiene una Los súbditos y monstruos devorados ya no recuperan el 50% de enfriamiento o coste de estabilidad También se ha removido el escalado del 70% de AP que tenía antes Y se le ha añadido en adicción a todo lo que se le ha quitado un 12% de la vida del objetivo como daño Entendido la ulti y los cambios que recibe si no se han entendido pasamos ahora a Fizz Y su Q, golpe de erizo de mar Al cual lo bufean y lo aumentan el escalado de AP al 45% desde el 35% Su W, tridente piedra mar, también lo bufean un poquillo y la duración del sangrado ha sido aumentado a 6 segundos desde 4% Pero su ulti, carnaza para tiburones, se ha reducido el rango de adherencia al fallar la habilidad ¿Qué quiere decir esto? Esto es un nerfeo Ahora, ya si fallas la habilidad, antes tenías una probabilidad muy chica de que porque fueras un manco y la tiraras un poquito cerca se enganchara ¿Vale? Ahora ya no, ahora ya aunque la tires un poquito al lado tienes que acertar Si no aciertas no vale ¿Ok? Seguimos ahora con Katarina Que en sus estadísticas generales la defensa mágica ha sido reducida a 32.1 de 34.1 Dos puntos menos de defensa mágica Seguimos ahora con el árbol Maokai Y su Q, aplastamiento arcano Al cual le nerfean el coste de mana, o sea, se lo aumentan ¿Vale? A entre 45 y 65 Antes era 45 en todos los niveles, ahora solo va a ser 45 al nivel 1 Puesto que va aumentando según vaya subiendo el nivel de habilidad Y su E, lanzamiento de pinpollo Se ha eliminado el daño adicional al impactar ¿Vale? Ahora hace el mismo daño Una penita Y terminamos este balance de campeones con Raid y su E, tormenta eléctrica Daño adicional por Q de descarga eléctrica ha sido reducido a entre 40 y el 80% del daño Y antes hacías entre un 40 y un 100% del daño según el nivel de la habilidad Y bueno, y aquí se acaba este balance de campeones así rapidito por encima No me he querido enredar mucho, puesto que quiero que salga ya Lo tengáis en breves momentos y por lo menos sepáis Qué campeones son nerfeados y cuáles son buffeados para este siguiente ciclo Ok, ya sabemos que en este siguiente ciclo también tendremos el modo URF Y ya no digo más nada, aquí tenéis algunas cosillas para... De mi canal y todo ese rollito Nos vemos en el siguiente vídeo de noticias o en el de lo que sea Va, que no quiero enrealme demasiado ¡Hasta luego! commitito condiós metito wuuu gratuito gratuito